Este lunes, el Instituto Nacional de las Mujeres lanzó una línea telefónica gratuita para que las mujeres puedan recibir atención y orientación sobre sus derechos humanos, información acerca de los servicios institucionales y para la atención de situaciones de violencia. La línea 800-INAMO-CR-84626-827 es un servicio gratuito creado para beneficio de las mujeres. El horario del servicio será de 8 de la mañana, 4 de la tarde, de lunes a viernes. Las llamadas serán atendidas por personal profesional de la institución, brindando un servicio ágil y eficaz. El Instituto Nacional de las Mujeres abre de forma gratuita la línea 800. Es una línea para que ustedes las mujeres no gasten su saldo y puedan ser orientadas e informadas sobre sus derechos, sobre los servicios que el INAMO ofrece, sobre la atención de situaciones de violencia. Esta línea va a funcionar de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Esperamos realmente estar cerca de las necesidades que ustedes nos plantean y sobre todo poderlas acompañar. El servicio estará enlazado a una red de números vinculados a la central telefónica y con celulares vinculados a la red institucional. Con esta herramienta se espera disminuir los tiempos de llamada en espera de las líneas actuales del Centro de Información y Orientación. Cabe indicar que esta línea es para información y orientación en materia de derechos, pero no para atención en materia de violencia de género. La línea para esos efectos sigue siendo el 911.